Buenas noches, Ecuador. Oye, BLN pagó ni si cuánto a la serie para volver a hacer por Eduardo Andrade, pero igual. El problema no es lo que te ofrezcan, es lo que cobres. Combate, BLN, desafío a la fama. Un programa fue mi amante, le di demasiado. Y salí perdiendo, porque al final te dejó por otro que dijo que era mejor. Espérate, no, no. Este trago me mata, digo, este me mata. No le vamos a dar el nombre de quien estamos hablando, pero démosle una definición en una palabra. Dolido. Las personas dolidas hablan mal de todo el mundo siempre. Es verdad, si Ariana Mejía le entró, le sonó a Emma Guerrero. Es que tú no sabes las cosas que se dijeron. Me hubiera encantado ver al dúo, por ejemplo. Es que tú necesitas unos manes así. Imagínate verlos levantarse esos manes. ¿Cuándo tú lo ves echando esos filtros que purifican? Pero cuando... ¿Quién quieres tú que sea la compañera de Eduardo Andrade en la segunda temporada? Fernanda Gallardo o Virginia Limonchi. Un hombre. Buenas noches, Ecuador. Y bienvenidos a mi hueco, que no es mi hueco, pero sí es tu hueco. Es el hueco de... Pero será hueco o huecazo. De... ¡Yolanda Andrade! ¡Ay! Gracias, mi querido Eduardo Andrade. Eso es mi bienvenida. Saludos diversificar. No lo mismo de siempre. Bienvenido, mi querido. Gracias por darme la bienvenida a mi huequito. A tu hueco. A mi hueco. Este... De una. Eduardo Andrade, este... El mejor. ¡Ay! No, no, de verdad. Y me nace decirlo... Ñaño. Brother, pero es que... ¡Ja, ja, ja! Ya sé por qué te quieren sacar la... ¡Ja, ja, ja, ja! No. Señoras y señores. Este... Sí, sí. Te pido disculpas por haber público en vivo. El público no lo puedo controlar. Pero hay que dejarse llevar, ¿no? Hay que dejarse llevar. Este niño por lo menos tiene 18 o es explotación infantil. No, no, no. Tiene 20 y pico. ¡Ah! No tiene... Todavía... Todavía... Todavía los abuelitos te vienen a ver. Ok. Oye. El primer discoteco que me lleva Jonathan está por ahí. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Pero está, pero está. Pero este tiene cara que lo sacaste de una discoteca esa donde hay tubos, luces raras y extrañas. En serio, tiene ese perfil, ¿no? De depravado, ¿no? Ajá, sí. Total. Total. Y de chido. El man mete moneda de paso. Ah, vino con el nube y lo dejaron. Claro. Ok. Señoras y señores. Hueco de colección. Conciso. Como a ti te gusta. Nada de bla, bla, bla. No, que viene Mayence y media hora. No, no. Aquí es de una picadito a lo que queremos saber. Bienvenido, Eduardo Andrade. Este... Hoy no están las damas de hierro. Claro. Están los hombres del fierro. ¡Ah! Eduardo, qué lindo tener nuevos chistes. Vamos a ir refrescando. Gracias por venir. Y nosotros lo hacemos en vivo, ¿no? Como otras personas que ensayan los chistes antes. Te hace salir al aire. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡No hagas! Ok. No, 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 no. No hay... Señoras y señores. Claro, o sea, aquí no hubo un libreto. Todo nos está fluyendo. ¡Alárgate, Ecuador! No, perdón. No, no sé. Por eso es que tengo... Esto es tuyo. Sí. Ok. Atención, señoras y señores. No, es que nos estamos dejando... Estamos dejándonos fluir. Ok. Normalmente, Eduardo Andrade, ¿se deja llevar...? Eh... No. Ah, no. Impones. O sea, ¡eh! ¿Qué pasa? O sea, depende. Depende. ¿De qué estamos hablando? Contexto. Porque a la gente le gusta decir, el contexto. ¿Tú te das cuenta? Claro. ¿En qué contexto? Ok. En el contexto general. O me sacaron de contexto y después que insultó a la madre. Es que me sacaron de contexto, yo no quería insultarle, te juro. Claro. La culpa no fue de él, sino fue del contexto. Fue del contexto. No, fue del contexto. Por favor, no caigan esas discusiones. Ajá. Y otros sólo hablan contexto. En contexto general. En contexto general. Eduardo Andrade, ¿se deja y fluye? Sí. Sí. Fluye, ok. Sí, sí, sí. Yo improviso en la vida en general. Ah, ok. Sí, sí, sí. No como tú, que todo lo maquinas. Por eso... ¿Qué? Eduardo Andrade, ¿es maquinador? Eh... ¿En qué momentos de la vida maquina Eduardo Andrade? Soy calculador. Calculo, calculo las cosas. Calculo hacia dónde quiero ir y lo que tengo que hacer para lograrlo. O como que siempre, siempre hay como que unas, dos, tres ideas antes de que... Igual te lanzas al ruedo, pero siempre viendo a dónde voy a llegar. O sea, me lanzo al ruedo y después voy moviendo. Ok. Pero calculo. Calculo, calculo siempre. ¿Ha habido malos cálculos en tu vida? Sí, claro. Claro, claro que ha habido malos cálculos. ¿En lo profesional o en lo sentimental? Sí, porque uno a veces... No, no, no. Uno a veces calcula sentimentalmente las cosas. Y no quiere decir que hable del amor. A veces hablo de lo profesional. Uno a veces se enamora tanto de proyectos y de ciertas situaciones. ¿Te enamoraste mucho de Combate? Sí, claro. O sea... ¿De qué reality o de qué programa te has enamorado más, Eduardo Andrade? ¿De qué programa? Combate, BLN... Oye, BLN pagó ni si cuánto a la serie para volver a hacer por Eduardo Andrade. Pero igual, está dentro de la pregunta. Claro, el problema no es lo que te ofrezcan, es lo que cobres. Virgen Santísima del Quinche. No, 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 aguanta, 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 aguanta. No aguanta. Así, taran, 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 taran. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Ah? No, esta me fluye, me va a fluir a mí. No, no, por eso, bien. En el contexto... Te dele. Hoy yo le dije a Yanara, hoy... Ah, a ver, como pobre y triste. ¡Eh, eh, señoras y señores! Me intimida, estoy frenado. Y eso que mira que yo no tomo alcohol, porque si tomara fuera peor. Así que salud por el agua sin gas. Directamente. Pero saborea, ¿no? ¡Claro! Eduardo Andrade, antes de este va por el... Por el... Brother, lo que... Cumple. Cumple. Recime blanqueo los dientes, los tengo sensibles. No como tú. A ver, pero... No, 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 a ver, a ver. ¿Qué cosa? No, 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 a ti hay que dar... Pero solo, a ver, pruebe, a ver... No, 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 no. Solo, a ver. Y este no, este es mío. Solo quiero que... Solo pruebas. Solo pruebas. Este, este, este. Pero solo pruebas para que digas que no es agua. Solo como... Eso es agua de anís de la abuela. Oye, qué bestia. Este es chúpate este, ve. Toma... Chúpate este. No, no, es que es el nombre del trago. Ah, obvio. Sí, sí, una amiga mía dijo, chúpate. Este... Así hizo mi amiga, eh. Yo la vi. Emma. Yo la vi. Yo la vi. Tú la viste. A Emma. Que te dijo eso. Ah, ok, en el programa, ok, perfecto. En el programa. Yo me quedé frío. Limpia vidrios. Viene y me sorprende. Estos invitados, por favor, ve, chúpate, te juro. No, no, en verdad, yo vine a comportarme. Es que me imponen, me imponen. No. Cuando yo fui, hice unos ciertos contratos con los canales, cuando me dijeron, mira, de ley tienes que hacer los huecos conmigo. Sí. Yo no... Entonces, me dejo llevar. ¿Esto qué es? Limpia vidrios. No, sí, es limpia vidrios, pero no... Y no sabe, eh. El contexto, el contexto. Este limpia vidrios arregla la memoria. Arregla la memoria. Che. Ok. Es como el picante. Ok, ya, chévere. O sea, este quiero decir que Eduardo Andrade ha venido a refrescarme la memoria. A refrescarte la memoria, es verdad. Ok, este, que... Creo que va a ser el hueco más corto, porque creo que nos vamos a despedir y ahorita... Ah, no. Señoras de señores, atención. Ok. Este, paga. Y después de eso, la pregunta era, ¿cuál sentimentalmente te has comprometido más o te enamoraste más en su momento? Combate, BLN, desafío a la fama. Es que han sido relaciones totalmente diferentes. Solamente te voy a decir... Pero uno... Un programa fue mi amante. Me di demasiado. Le di demasiado. Le di demasiado. Más de lo que... Más de lo que me regresó. Y cuando me di cuenta, hasta perdí plata. Entonces... Un programa. Un programa. Otro... Otro... Fue mi primer amor. Ah. Y uno siempre vuelve a su primer amor. Es... Niño... Es al revés que se fuma esto. Claro. Es al revés, ¿no? Ajá. Es que es Lunita, se cree. Claro. Es Lunita. Lunita, es que se cree. Es la señora de Guatemala, así le dice. Ajá. Ajá, sí. Y el último... Y el último... A ver, la una es el amante. Le diste más de lo que se merecía. Ajá. Y salí perdiendo, porque al final... Y saliste hasta perdiendo. Al final te dejó por otro que dijo que era mejor. Espérate. No, no. Espérase un ratito. Espérase un ratito. Espérase un ratito. Pero cuando estaba contigo, tú eras... Todo. No. Ja, ja, ja. Vamos. Oye, el impadilio me está haciendo feo. Este trago... Este trago... Me mata... Digo, este me... Me mata. Me mata. A ver. Y por si acaso, si hay moros, tómate este también. Ja, ja, ja. Moros en la costa, digo, porque no pueden vivir. Rápido, mentalmente, brother. Ven, año, ven a refrescarme un poquito. Es rápido. Que siempre vienen los mismos, loco. Ahorita me están imponiendo a los ganadores del desafío de la fama. Les digo, pero no, vea, doña Alvarado. No, que por favor. Tengo, tengo, tengo que proceder. Ya sigo. Está muy fuerte. No, aguanta. Es la primera vez que me toca tomar agüita. Bueno. Ya, suficiente. El amante. Ya viste porque no tomo alcohol. Si así soy belicoso, imagínate. Imagínate. No, lo primero es que yo tomo algo y me quedo así. Down. O sea, colgado. Windows. La gente normalmente, el común denominador a las personas, toman alcohol y son como... Claro, Dayanara, Dayanara. Ah, yo tomo alcohol y hizo así. Delicosa. Y a la media hora estoy dormido. Entonces, por eso... Todo el mundo espera que a Eduardo. ¿Qué pasa con Eduardo? Y la gente dice como, oye, contigo hacer bacansísimo farrear. Todo el mundo espera que le pongan... ¡Eh, vamos! Claro. Este... A ver, no, no. Es que nos quedamos en el amor, el primer amor. Ajá. La amante. Ajá. Y el otro sería... Y uno de los proyectos sería la Sugar Mommy. Eso te iba a decir. Me pagó bien y me llegó. Llegó a otro nivel. Señoras y señores. Así que ya sabes. Si no entendiste, este no es el canal, mijo, por favor. No entendiste leer las letras pequeñas. Ok. La pregunta de que todo el mundo quiere saber. Yo no, Eduardo. No. O sea, sí. Ajá. Pero me excuso en que el público quiere saber. ¿Nunca te vas a arrepentir de haber dejado BLN por el desafío a la fama? Mira, yo nunca me arrepiento de nada, de lo que tenga que ver con mi vida. Porque siento que a veces uno, y no en este caso, pero en otros casos he tenido desaciertos, pero siempre aprendes, para bien o para mal. Y si tú me preguntas a mí, no me arrepiento de nada. Yo estoy contento de estar donde estoy. Estaba buscando un proyecto diferente. Agradezco la oportunidad que tuve de volver a hacer lo que me gusta, ¿no? Que es animar. Agradezco siempre la oportunidad de que me hayan elegido a mí primero, ¿no? Para hacer el proyecto. Y creo que eso es lindo, que tus dos ex jefes te hayan llamado y te han dicho, Edu, quiero que seas tú el que lo haga. Habla bien de tu trabajo, ¿no? Si después quieren hablar mal, ya es diferente. Pero, digo, no quiere decir que sea así. Pero al inicio hablaron bien, brother. No, no, no. Y siento que seguirán hablando. Tú podrás decir cualquier cosa de mí, pero menos que yo soy malo bajo las luces. Alguna gente podrá criticar y decir, ¿por qué deja tirado el proyecto? ¿Por qué hace más? ¿Por qué le decimos a los detractores? Pero es lo mismo que yo te digo. Imagínate tú, o sea, todos queremos seguir creciendo, ¿no? Todos queremos seguir creciendo. Así es. Y el único canal en el que yo no había trabajado es el que estuve ahora. Eh, TC. Sí, estuve también. Claro. Haciendo cositas en las mañanas. Es verdad. Claro, no estaba con un proyecto, pero sí. Sí, claro. RTS. RTS. Gama. Gama. Canal 1. Canal 1, Tele Amazonas. Empecé en ese canal haciendo, tal vez no lo sabía, pero yo empecé haciendo extra y todas mis cosas de actorales en la Cholito Segunda parte y cosas. ¿En serio? Estuve un año trabajando. Vayan, busquen en ese momento en YouTube, Eduardo Andrade en El Cholito. Ajá. Estuve trabajando. Un año seguido. Yo el camarógrafo del Guapo Ortega y aparte era extra, pero ya, pues, para mí ya cuenta, ya. Para mí ya cuenta. No, totalmente, totalmente. Ya. Entonces, dije yo, Ericko Isaac nunca había tenido la oportunidad de trabajar y creo que todos queremos ver la profesión desde el alto. Es el cerro, ¿no? Entonces queremos estar en el cerro. Señoras y señores. No. Exactamente. Mira, yo como lo dije a una persona, el productor, el director, la persona que mira que no quiere ir a Coavisa, es mentira. Pues todos queremos ir. Siempre tenemos algún lugar donde aspiras llegar. Siempre tienes esa aspiración, ese deseo y que no a todos les llaman. Se los alco ya. Correcto. No a todos les llaman. Es verdad. Y no a todos le llaman. No a todos le llaman. Madre. ¿Qué le diría? Es que... No, qué malo. O sea, perdóname. Eso fue muy viral. O sea, realmente eso fue la noticia al menos de un mes y medio si quiero. Sí. Duro a Eduardo. Mal agradecido el Eduardo ha sido. Es lo que decían. A ver. No, yo les agradezco, ¿sabes? Atención. Es el momento de aclarar las cosas. Yo siempre agradezco. Tú eres de Belén y entraste de una grabada no tuviste la chance. Bueno, y fue lo mismo que pasó cuando entré en desafío a la fama que decían. Eduardo está... Leí un titular que decía. Eduardo está deprimido. Así. Eduardo está deprimido. Eduardo no es el mismo. Eduardo perdió su magia. Eduardo ni sé qué. Yo decía. Qué loco. Hay gente que cree que te conoce más de lo que tú mismo te conoces. Y que cambies o estés en esa transición de conocer o descubrir cuál es tu nueva personalidad televisiva porque obviamente no iba a llegar a... Muy bien. Se están peleando increíble. ¡A darse palo! ¡Vamos! 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 O sea. ¿Ustedes decían qué hacía? Mira. La buena suerte Dayanara. A ver. La buena suerte Dayanara. Pero sí sí era. No, no. Es verdad. La buena suerte Dayanara. Atención. Dayanara canta muy lindo. Es una súper... Es una súper... Es una... Yo siempre le he dicho. No. Pero... Pero mira. La buena suerte es que estaba... Y ahí te lo voy a decir. Fiorella Bruno. Ema Guerrero. Andreina Abraham. Y Dayanara. Entre las cuatro no subían una soga. Ni poniéndose en los hombros de la una y la otra. O sea. Era el partidazo, ¿no? Entonces no podían, era como la típica que tú siempre vas y dices, quiero llevarme a esta, quiero llevarme a esta, quiero llevarme a esta. Y era como, llévatela a ella. O sea, tú te peleabas de quién era menos mala, pero yo soy igual. Yo estuve en combate también y yo era muy malo. Y mi trabajo en combate era hacer reír a la gente, divertirla. Y yo me acuerdo, el Brad me decía, qué bestia. Sí, Brad. Pero no, a mí me van a pagar lo mismo por pegarme duro o no pegarme. Y yo prefiero no pegarme, porque si me pego, voy a tener que gastar en medicina y voy a ganar menos plata. Si me voy a golpear, bueno, esto yo hacía reír, yo hacía la diversión. Bailaba como el solete, bailaba súper mal, ¿ya? Y tampoco decía... ¿Es donde se mueve bien? Depende de dónde. Siempre el contexto, es importante aclarar el contexto. No sé si tú lo sabías, pero Jonathan... Vamos a saberlo en este momento. Mira, mira. Ahí me dicen el reventador. Atención. El reventador de combate. La gente que no puedo dejarle con el secreto, es una mala educación. Están en la reunión en este momento. A Eduardo Andrade, en el submundo, en confianza, solo en confianza. En combate. En combate. Me llamaron. Cuando está en combate, no sé si me entienden la analogía. Cuando están en combate... Los suelen llamar... ¿Perdón? 42. Y con las uñas cortas. Y cae un poquito. Dicen... Ah, eres tremenda tú, eres tremenda. Correcto, por favor. El reventador. ¿Recto o curvo? Qué lindo apodo. Ya me hubiese encantado que me digan el reventador a mí. ¿Recto o curvo? ¿Eso qué aprendiste? ¿Lo tuvo? ¿Qué es la pregunta? ¿Recto o curvo? ¿Recto o curvo? ¿Qué es esta pantalla plana? ¿Qué marca de modelo de televisión? ¿Este man se ría así? ¿O aprendió a reírse así como... ¿O aprendió a reírse así como lafo? Es parte del show, es una risa contratada, o sea, ensayada. Te van a cobrar los de Plaza César. Te ríes más o menos como el monstruo que come galletas. Señoras y señores, el mejor en mi huequito, no como tú. Estás que metíme el teléfono. Ya quisieras tú venir. Ya quisieras tú venir. Cupo para junio del 2025 para ti. ¿Se viene la segunda temporada del Sofía de la Fama, sí o no, y cuándo entran en grabación? No lo sabemos. Como tú sabes, eso no depende de nosotros. José Romero, por favor, autorízale. José Romero, por favor. Ya sabes, pero no, vamos a ver, vamos a ver. Hay que ver qué pasa. Pero ahí, a ver, si hablamos, ya, si hablamos de un porcentaje, ¿el porcentaje se inclina a que va a haber la segunda temporada pronto o que no va a haber la segunda temporada pronto? O sea, te juro que yo nomás voy, hago mi trabajo y me voy, yo andando sapeando. Entonces, no. Entonces, si me llaman, si me llaman me dice Edu. Es que normalmente en Ecoavisa, como era, porque yo en un momento estuve por ahí. Así que yo en un momento pasé por ahí. Sí, no, yo sé, yo sé. Y de hecho, Culebra. ¡Ey, ey! No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Culebra, el otro día. No, tranquilo. No, tranquilo. No, espera, un ratito. A ver, ¿con quién te quedas? ¿Con Jonathan o conmigo, le digo? Ya. Y a veces, no, o sea, tú, ya coñadas, man. Ya vas a ver. No, 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 aguanta. Saludo para ti, Culebra. No, es que yo siempre juego como peloteo con el manito. Ya está negociado. No, tranquilo, no nos metamos a Culebra aquí. Tranquilo, Eduardo, no nos metamos más profundo. De gana mencioné, pero en un momento. Siempre, ¿qué pasaba? Que cuando ya se confirmaba ya una segunda temporada, es como que, y creo que toda empresa debería hacer eso, es como que cuida sus elementos. Sí, claro. Entonces, ¿qué te dijeron? Es diferente. Una cosa es eso, otra cosa es que me vaya. ¡Eh! Señoras y señores, en mi hueco, Eduardo, no te confirma. Que se queda en Ecoavisa. No, no, perdón, todavía, pero... Gama, no. ¡No! Acá le pagas más, por favor. No, por favor, no, no. Como una canción. ¿Tú? ¿Qué? ¿Tú? 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 ¿Es que viene? Ya sé que te vas de combate. ¡Ah! Señoras y señores, anunciamos en el hueco, 2024, es la segunda temporada del desafío a la fama, fórmula exitosa se repite, ok, alineación, ganadora se repite, ok, Eduardo Andrade, este, a desafío a la fama y, eh, eh, ¿por qué dijiste no? ¿Por qué dijiste no? Y le voy... Dime por qué dijiste no. Y le dije... Y, donate, quiero saberlo. Carlos Escabone, voy por ti, voy por tu cabeza, voy por combate. No sé, no. Yo decía que huele como a frutilla tú, no son las galletas. Ah, ok. Yo decía que me... Oh, atención, oh, atención, atención, las masas quieren saber. Me dicen que regresas a Quito. Que tiemble, que tiemble, Matamor. Oh, oh. Que también no cambio a Quito. Oh, Eduardo Andrade va a combate en el 2024. Te han llamado, te propusieron. Yo estoy seguro que de ley. O sea, si me dices que no, eso es mentira. O sea, no... Así sea para saludarte, te llamaron. Hablamos y hablamos... Ahí está, hablamos. Hablamos algunas cosas, pero dentro de esas vamos a trabajar muy de cerca con los chicos que van a estar animando y estoy feliz de quiénes son. Y la idea es que... Ya sabemos quién es... Porque iba a ser Virginia, pero dijeron que no le habían compro, así porque había dicho o es Eduardo o no. No quiero con Escabone. Es lo que salió en el titular. Y lo digo yo, no. Porque luego la gente dice que yo soy... Te distingue lo dijo ella también. Entonces... Señoras y señores, ok. Es Eduardo o no. Como no lo... Eduardo no, que no, que ya estoy acá, entonces... Entonces ahora tenemos que hacer otra cosa juntos. O sea, juntos. ¿Qué? Ah, no. ¿Qué? No, mentira. Señoras y señores, los nuevos conductores del desafío a la fama. Porque no. Eduardo Andrade. Y Virginia Limongi, señoras y señores. Claro. En junio, le están dando fecha aquí. En junio se viene, en junio se viene la nueva temporada del desafío a la fama. Eduardo Andrade, fit Virginia Limongi. Y ahora combate. No, digo, este... No, pero está bien. Pero vas a estar como tutor en combate. O sea, ¿cómo es eso? Porque te escuchas algo así como... Y dice, bueno, vamos a hacer el coaching, ¿no? De los chicos. Y esa es la idea. De coaching. La idea es que los chicos hagan un trabajo increíble. Ellos tienen toda la capacidad. Y nada, creo que cuando tú quieres un proyecto y cuando te apasionas y te enamoras y respetas sobre todo una marca, quieres que les vaya bien. Y creo que eso... ¿Los mejores recuerdos para combate? Los mejores. Y los mejores deseos. Siempre. También. Y los mejores deseos. Y los mejores deseos también se los entrego a Belén. Espero que puedan seguir adelante en un próximo año porque no hay nada más bonito. que es generar trabajo, que es generar empleo y que exista más producción nacional, que es lo que tanto falta nos hace. Salud. No, no, no. Ya, ya, pero no, 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 pero... Este, este. Este que tú estás que te echas para atrás hace rato. Oye, pero aquí nos cae eso de que ponen el sello arriba y nos llevan presos, ¿no? No, nada. Aquí no hay nada aquí. A ver. Salud. Por ti, Virgil. Hoy sí he filtrado esto. Por ti, Marta. ¿Sabes cómo es la llave? Es el ladito. Y que acá en esta zona sabe el agua diferente. Por ti, Marta. Tu amor me mata. Por ti. Por ti. Ojo, que tenemos una muy buena relación. Con Carlos nos llevamos muy bien. Así que todo eso que en algún momento se dijo. O sea, no puedo creer que todo es un show montado. Yo hasta yo me lo creí. No, no. Yo era uno de los que abrí una cuenta. Yo abrí una cuenta fake en redes para cavarlo a Matamoros. No, mentira. No, Joey. No, Joey. No, Joey. Tú también votabas por ti en el ITB. Yo sé. Con esa misma cuenta. Así. Ya conozco. Ya. No hay que decir eso. Te juro. Era chuchucara2023.com. Chuchucara. Chuchucara. Sí, chuchucara. Chuchucara. Señoras y señores. Nuevo correo. Oye, la prensa está buenísima. ¿Será bueno? Este. ¿Por qué no fuiste a Masterchef? ¿Por qué no fuiste a Masterchef? Voy a confesarlo. Es la primera persona que me pregunta. Porque realmente no me propusieron. Pero te voy a responder. Te voy a responder. Vamos a generar. Me llamaron, pero le dije que no. Porque no, mentira. No, no. No, 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 no. Bueno, ¿por qué no fuiste a... Le llamaron a Dayanara. ¿Por qué no fuiste a Desafío? Le llamaron a lambra. Yo sé. Yo sé por qué no fuiste a Desafío. Lígana. Mijo. ¿Y tú sabes que tú eras el niño mimado? Sí, me dice... Me costó. Me costó que me mimen. Y me... Sí, y me... Me dolió. Me dolió. ¿Es cierto que ibas a estar con la Río? Me dijeron que ibas a ser dupla con la Río. ¿Con quién? Con la Río. Otro video que no voy a monetizar. Ay. Hay que pagar ahora. ¿Cuánto? Es 80, ¿no? Para que la mamá pueda cobrar algo, se la cobra aquí mismo. Ah, es que tú estuviste tres meses... No, pues tú no estuviste encerrado, pues. Claro. Ya ahorita es... ¿Cuánto? Es 80, ¿no? Yo no sé. Dale. Este... No sé, así como... Seguro que yo no veo esas páginas de Parambula. Mira, este... Bueno, no importa, pasemos. Es un tema delicado. Ok. Pero lo vamos a hablar. No, mentira. Es la típica. Es la típica de los programas. No es un programa delicado. Pero hablemos, hablemos, hablemos. Atención, país. Atención. No se ha escuchado a mí. Mi amigo, la cita, yo lo quiero mucho porque lo conozco, es que llegó de Machala exiliado. Eh. Entonces, llegó exiliado de Machala. Exiliado y después le cuento por qué. No, amigo, no te va a preocupar, no voy a decir nada. Entonces, y te juro, y por eso lo quiero mucho, porque él, imagínate, llegó al cerro. Ahí también. Y lo aplaudo. Y lo aplaudo. Y conductor, panelista. En cambio, hay otros que los votaron cerro abajo. Ups, a ti te digo. Señora de señores, me encanta. Sí, sabes que gato. No, no vamos a decir porque tampoco quiero que monetices. No, hombre. No quiero que monetices a costa mía. Iniciales. O sea, no tú, él. Inicial. Inicial. No soy tan bueno, de verdad, ahí adivinando por ese sector, pero dale. A ver. Lo votaron cerro abajo. O sea, estuvo en Ecoavisa. Estuvo en Ecoavisa. Subió como dos veces. Pero iba como la niña María, de arriba para abajo, amigo. Arriba para abajo. Y siempre vuelve a dar palo al canal. ¿Ya saben quién es? No, no, no. Mi estima del cuy no estuvo. No, no importa. Pero él hace, 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 dice que hace farándula. No, no está ahí. Pero no está. No está. Pero es él, ahí escojélo. Bueno, no importa. No importa. No, no menciones, no menciones. Tú sabes que a mí de chiquito me enseñaron que hay palabras que no hay mencionar. Si voy a mencionar algo es... Vida el yugus, alguna de esas cosas para ver si se me aparece. Pero si se nos aparece eso... Ahí sí corre, güey. Peor que el boogie man. Señor, imagínate de noche. No, ya va. Se te aparece así. Cuando se hizo la bajada de máquina, ¿te acuerdas? Y dice, operé todo, estoy nuevo. Uy, le sacaron igualito. Señoras y señores, defíname con una palabra. ¿A ti? No, a mí no. Ah, que yo me... Al señor invención. Sin saber el nombre. Sin saber el nombre. Si no le vamos a dar el nombre de quien estamos hablando, pero démosle una definición en una palabra. Esto es síntesis, mijo. Recuerda que presentamos al capítulo como el hueco conciso de la temporada. El hueco conciso de la temporada. El hueco conciso, pues. Sí. Atención, lo va a hacer. Lo va a definir. Sí, sí. Discernimiento. Dolido. Las personas dolidas hablan mal de todo el mundo siempre. Porque lamentablemente los miran desde lejos porque no pueden llegar. Y por eso critican. Así de sencillo. Ah, brother, ve. Mi amor, perdóname. Eso me dijiste. Esta noche, manda a ver el... Pero la de cobre, porque si no. Mi amor, manda a ver. La de cobre. Sí sabe, la de cobre. No entendés. No, brother. Rapidez, rapidez, rapidez. Eso en quinto grado nos enseñaban. Tú sí sabes. Eres tremenda. Tú te metes estas cosas aquí en el brazo. La loca es el terror de montañita. Por ti. Y por ti también. Lo que te estás perdiendo. ¿Qué es eso? Lo que te huiles es y si me quitas las manos. No. A su salud. A su salud. Vamos. No huiles de nada. Eso no tiene nada. Esta parte se llama definiéndome con una palabra. Me gustó el segmento. Definiéndome con una palabra. Definiéndome con una palabra. Conciso, Odor Andrade. Ah, ¿es nuevo el segmento? O sea, fue como... Necesitamos rápido, por favor. Vamos a grabar, Odor Andrade. Vamos. Confiamos en Odor Andrade. Vamos a sacar. Segunda temporada. Desafío de la fama. Te mangué a tu pana. No, no. Te mangué a tu pana. En algún momento estuve así. Te mangué a tu pana. Claro, esto es un programa familiar. Digioqueate a mi nombre. A mi nombre. Eso. Vamos, vamos. Una, dos. Digioqueate a mi nombre. Sí, un poco. Somos medio... Sí, somos medio raros. Vamos, estamos. Este... No, no. Esto va a hablar para la promo. Esa es... Tres, dos, acción. Entonces, hagamos a dos tiempos. O sea, un, dos. Pan. Un, dos. Pan. Dale. Entonces... Yo no entendí ni miércoles. Pero estoy fuera de ritmo, mijo. Yo a mí solo dime... Vamos. Uno, dos, tres. Digioqueate a mi nombre. Ahí va. Ahí viene. Digioqueate a mi nombre. Digioqueate a mi nombre. Digioqueate. Digioqueate. Llegó el mambo. Así. Ok, perfecto. Definame como un nombre, mi querido Andrade. Porque él sí es de frente. De frente. No como tú. Que le llamas Tabata. No. No, mi gran amiga Tabata. No, mi gran amiga Tabata. Yo le digo cleta. Ok. Mi Tabata, yo le digo. ¿Tú le dices? Cleta. 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 Porque ella trabajó conmigo cuando yo estaba en Canal 1. Ella es un personaje que se llamaba Cleta. Y hasta ahora le digo Cleta. Ya, yo le digo Tabata. Pero ahora... Porque antes era Tabata. Claro. Ajá. Muy guapísima esta regia. Defíneme con una palabra. Este lo hiciste con la Gushmer, yo me acuerdo. También, sí, sí, sí. Solo con este... Claro. 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 Como dice la... Solo Celebrity. Solo Celebrity. Con la única Celebrity... Solo Celebrity. De Manchester City. Solo Celebrity. De Manchester City. Y ahí dice la frase que dice... Por fin tengo a un verdadero conductor y presentador en mi hueco. La verdad, me toca actuar aquí, me toca actuar. Yo sé, es que toca mentir de mi hueco. Pero... Entonces... Defíneme con una palabra a... ¿A quién? ¿A quién? ¿Estás pensando? ¿Dónde hay energía? ¿Dónde hay energía? ¿Dónde hay energía? Mare Ceballos. ¿Pidorra? ¿Pidorra? Sí, porque me quedó eso. Ella mismo lo dijo. Dijo que... Decían, decían, los chicos decían... Decían en el programa, dicen... Es que esta man al final ya perdió la vergüenza. Pues la man llega y se metralleteaba. ¿En serio? Ajá. O sea, yo no me imagino. Es que yo les pregunté, porque desde afuera, obviamente es el máster, tú no escuchas los ruidos de ese tipo, ¿no? Y yo les dije, oigan, ¿cómo ustedes hacían para aguantarse los peos? Porque, o sea, yo entiendo que sean celebrity, pero algo tiene que salir de su cuerpo, pues. Y decían, ¿qué? Y todo, Mare. Y Mare dijo, sí, yo, y le decía, se metralleteaba. Y yo le digo, chuta, y así como que uno la ve tan bonita que no cree que se metralleteaba. Claro, es como Jennifer Lopez que la gente no cree que hace popó, o sea, es como una nota locura. Ajá, y eso es como bichuela. Atención, defíneme con una palabra a Cachafa. Cachafa. ¿Sabes qué? Futuro. Tiene un gran futuro si sabe llevar su profesión, ¿sabes? Comfortate, Cachafa. Ya estás con la fama, como burrito ahí de una. Aguanta, abra. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que uno, mira, a Cachafa lo señalaban mucho, porque decían que él solo tenía un talento, y su talento era ese, y entonces ni sé qué. Y yo le dije, ese es un gran talento. Aparte, él hace, imita voces. Total, durísimo. ¿Ya? Imitar voces es un gran talento, porque puede dedicarse al doblaje. Y no todas las personas tienen que dominar el escenario, ni conectar con el público. Ya que esa es la fortaleza, por ejemplo, que tiene Don Day. Don Day se para un escenario y contagia con su energía. Ya, y es lo que pasa. Pero no todo el mundo tiene eso de ahí. Pero no por eso quiere decir que, bueno, él es muy talentoso y puede llevarlo a lugares muy grandes. Muy grandes. O sea, yo te puedo decir que escuché comentarios de la gente que trabajaba con nosotros, que decía, este chico está como para trabajar en doblaje en otros países, porque puede hacer muchas voces y la hace muy bien. Y ojalá que se dé la oportunidad, porque él es muy talentoso haciendo eso. Y uno no tiene que ser artista Disney, ¿no? No es que tiene que cantar, bailar, brincar, saltar. Yo siempre digo, domina una cosa, hazla bien y dedícate a eso. Ya quieres estar que en el uno, que en el otro. No, eso que actúas de Chuchomote, que después quieres presentar, que después te quieras ser influencer. No, Jonathan, dedícate a una sola cosa. Que luego te quieras ser manager. Ajá, después manager. Y luego que esposo. No, muchas cosas. Y luego que te alcohólico. Demasiadas cosas. Una, una. Y llegó el momento. Dame. Otra vez. Ya, muchas cosas. No, pero eso yo me tomo, pero con una pregunta o con algo al liga. Al liga. Dejémosle ahí, dejémosle ahí. Ok, ok. Es verdad. Defíname con una palabra. Defíname con una palabra. Carolina Jaume. Carolina Jaume. Hermana. Mi Aña. Es mi pana. Yo la amo. Y yo te voy a decir una cosa. Atención, lo va a decir, Carolito. Tú me dices una pregunta y yo después me enflague. No, no está bien. Tú cállame, porque yo hablo y a mí me dicen que después serrucho piso. Entonces, tú de frente. Tú de frente de aquí tenemos que hacer. ¿A quién le has querido serruchar el piso, Eduardo Andrade? No, a nadie. Pero yo hablo, pues. O sea, y si la gente no habla, yo hablo. Entonces, pero ¿sabes qué pasa con Carolina? Y yo te voy a decir una cosa. O sea, ella salió, vio lo que pasaba, vio lo que la gente decía del reality y ella entró y era Santa Carolina. Ya, y el video final. Ah, porque en el inicio ella era Carolina. Era Carolina. Claro, Dios mío. Y daba con todo. Y Carolina es un personaje. Tú la conoces. Totalmente. Carolina es un verdadero personaje. Un poquito la conozco por el inicio. Ya, pero entonces cuando yo la vi en el video final de recopilado de todo lo que había pasado, le digo Carolina, Mare me dice, qué divertida que es esta man, detestable para vivir con ella, pero es divertida. Y yo le digo, es que esa es Carolina. Y es la Carolina que odiamos, amamos, nos reímos, lloramos, pero esa es Carolina. Y se lo dije antes de salir de la casa. Carolina, eso te demuestra que a pesar de lo que tú leas, de lo que la gente diga, tú tienes 23 años de trayectoria por ser tú. No por querer caerle bien a todo el mundo. Porque eso te apagó. Y por eso creo que quedó en el puesto que quedó. Porque, o sea, odio en la UAMENA. O sea, la sacaron y después finalistas, ¿no? Claro, pero odio en la UAMENA es Carolina. Y ella es así. Ella es así. Y yo la amo que sea así. No, está bien. Porque es única. Única. La palabra para definir a Carolina. Mi hermana. ¿Hermana? Sí, yo con Carolina. ¿Sabes por qué? Porque tal vez la gente no lo sabe mucho, bueno, pero con Carolina yo no soy una persona de salida a farrear ni nada. Pero yo soy de las personas que, yo la conozco a Carolina hace muchos años, más de 20 años. Y trabajamos juntos. Pero yo tal vez, y te lo puedo decir la gente que me conoce, no estoy para los momentos de, ah, vamos a la ciudad. Pero si tú me llamas cuando me necesitas de verdad, yo ahí voy a estar. Y para Carolina he estado en ese momento. Dieter, Dieter. ¿Tan difícil? Teque, teque, teque. ¿Por Carolina? Solo mitad, mitad, mitad. Porque es como que suave. Por favor. No, no es suave. Los mejores con los mejores. Chupa. No me vas a hacer el feo. Mira que no me invitaste a tu matrimonio. ¿Cómo? Mira que no me invitaste a tu matrimonio, así que chupa ahora. Mira que no vas a hacer que chupa la que hubieras chupado conmigo. A tu fiesta hubiera ido. Yo voy a muy feco a pocos lugares. Pero a Dayanara la quiero mucho. A Dayanara la quiero mucho, así que por Dayanara hubiera ido. Voy a muy pocos lugares. Ok, perfecto. No como tú. Que no te invitamos y estuviste ahí. Y estuvo ahí. Y comiste gratis. Usted es loco. O sea, comiste gratis y no diste cuota. No diste cuota. Mandó el sobrevalor. Era cogiendo y las cosas y los dulces. Sí, son así. Le llevan a la madre. Por Carolina. Antes ya. B. Defíneme con una palabra. Ah. Carlos Escabón. Carlos Escabón. Promesa. Es una promesa de animador. Yo siento que él es un chico que llegó de casualidad. Atención, lo va a decir. No, de casualidad a la atención. Porque él en verdad se dedica a otra cosa. Él estudió para hacer otra cosa. Pero tuvo la oportunidad de actuar. Y sobre todo, ¿sabes qué? Carlos tiene ganas. Ganas. Y respeto por esta profesión. Cuando tú quieres aprender, cuando tú quieres hacer las cosas con disciplina, tratar de darlo mejor, creo que eso es lo que yo aplaudo. Y aplaudo que se las jueguen por un talento nuevo. Aplaudo a la producción, que se arriesgan a elegir personas como las que se arriesgaron a elegirnos a nosotros. Y funcionó. Y entonces es así. Hoy en día la gente se queja porque no les da oportunidad. Digamos, ya pasan las fiestas navideñas, los shows. ¿Qué día ponemos así, pegarnos ya bonitas y chéveres? Es que yo no tomo en fe. Oye, tú estás. ¿Qué placer? Te invitas y me quedo dormido así. Sino que placer, como que ñaño, ya, cuéntenme. Es la persona que más extrañas de Belén. Ay. ¿Así hay que hacer? Jocelyn y Arturo León. Ah, Jocelyn Encalada y a León Arturo. Arturo León. Arturo León. ¿Tú qué eres? Con ellos paseábamos mucho, nos íbamos a pasar los fines de semana. Y tengo una muy linda relación desde hace 6, 7 años, ¿no? Entonces creo que fueron una buena compañía. Las personas a veces no entienden que a veces cuando uno toma un proyecto también es complejo dejar toda su vida, todas sus cosas. Por más que estés cerca, igual estás solo. Llegas a tu casa, solo. Once de la noche, solo. Estás todo el día, solo. Entonces. ¿Con quién vive, disculpe, Eduardo Andrade en la actualidad? ¿Yo? Sí. Ay, no eres Mariano, sea sapo. No, pero qué. Oye, qué suave. Cuando quieras. Así, cuando quieras. Y ahí cortas así. Cuando quieras. Ok, atención. Te invito a mi huequito. ¿Eh? O sea, no vive solo. ¿Ah? Actualmente no vive solo, Eduardo Andrade. O sea, si el aire cuenta. No, está bien. O sea, solo. Solo. No está bien, ¿no? No tengo ni perro que me la... Literalmente. No tengo ni perro que me la... Pues se moriría, porque no pasa en la casa. Ok, atención. Tú ves, gato. Ay, antes, lo difícil que es, lo fácil que es tener un gato. Porque de pronto tú le pones la comida y ahí está. No pude. Tuve que dárselo a mi mamá. ¿En serio? O sea, y lo adopté. Yo lo adopté porque lo agarré un día y dije, ay, pobrecito el gato. Pero tú ya eres independiente. O sea, tu familia vive aquí en Guayaquil. Sí, sí, sí. ¿Y tú eres independiente hace cuántos años? No, hace como ya seis. Agradezco al combate que me dio mi casa propia. ¿Y por qué? Pero te llamaron. Yo sé que te llamaron. ¿Qué? Yo sé que te llamaron y te dijeron, Eduardo... No. Ah, ¿por qué estoy mencionando? Volvemos al combate y tú eres el que... Mira, yo te voy a dar una pista, te voy a dar una pista. Yo, combate me dio mi casa propia, otro canal no me dejó sacar el billet porque no había pagado al billet a tiempo. Entonces, me tocó que pagarlo completo el banco, hermano. Así nomás te la pongo. Tú sabrás quién es quién. ¿En serio? ¿A quién es quién? Te juro. Defíname con una palabra a Eduardo Andrade. Acá dice guapo, acá dice bello. No, no. Yo creo que soy un soñador. Yo creo que soy un soñador. Soy un soñador. ¿Por qué te defines como un soñador, Eduardo? ¿Sabes qué? Porque los que soñamos no creemos a veces en la maldad de las personas. Creemos que todo es rosa, es color de rosa, es lindo, es hermoso, es perfecto. Y la gente hace las cosas por bondad, pero a veces también hay que darse cuenta que la gente busca su bien. Las empresas buscan su bien, ¿no? Y si te tienen que fregar, a veces te friegan. Entonces, creo que es así. Y yo soy un soñador porque quiero seguir pensando que hay muchas más cosas que se pueden lograr, ¿no? Y espero lograrlas. Si me preguntas hoy cuáles son mis metas, pues... Atención y anótalas, porque las va a cumplir, no como tú. Adiós. Puede sonar yo al borracho, pero no soy borracho. Yo voy a lograr las metas, porque me comprometo, Jonathan. Dale, va. O sea, es que... Atención o no, es perfecto. Mi única meta, y eso lo descubrí después de muchos años de hacer muchas cosas, es ser feliz. Haciendo lo que sea, pero ser feliz. Creo que... Por eso, por eso, cuando la gente hablaba de la depresión y todo, yo decía, es súper complejo. Es súper complejo porque hay gente que cree y habla de depresión como si fuera cualquier cosa. Pero llega un momento en tu vida que te das cuenta que a veces podemos tener tanto, pero a la misma vez no tenemos nadie o nada. Eduardo Andrade, en su momento quizá... Caíste... ¿Qué metiste aquí? No mentiras. Caíste en esas etapas de depresión aún... Bueno, es difícil. ¿Peleas con eso? Ojo, te lo digo porque tengo personas muy cercanas que sí padecen de eso. Hoy en día. Y no es chiste, ojo. No hoy en día, pero a veces nosotros los artistas no tenemos un tiempo para respirar y seguir adelante. Y también, o sea, a mí a veces me dicen, ¿qué es esto? Tienes que ser otro. Pero yo siempre digo, ¿y quién anima al animador? ¿Quién? ¿Quién anima al animador? No tenemos tipo para estar tristes. Y es así. Y claro, o sea, hay personas que tienen un puntal y alguien que está ahí para darles, pero hay otros que tenemos, obviamente, a nuestra familia y todo. Pero es difícil. Entonces, mira, si uno es feliz, haga lo que haga. Y te lo digo porque viene a raíz de muchas veces que me criticaron por una cosa o por otra, por lo que yo hacía en televisión y ni sé qué. Y nosotros vamos por la vida tratando de hacer felices al resto. Y nos olvidamos de nosotros. Cuando yo salí de Guate, que la gente no supo la verdadera historia y después la conté. Y yo después volví a Guatemala tres veces. De hecho, ah, pero no fue por eso. Yo fui por otra cosa. Y yo ahora vuelvo en unos meses a Guatemala invitado porque tengo muy buena relación con los canales. Había gente que me destruyó y decía, no, Eduardo, ¿qué haces y cuánto? Y yo decía, qué fácil es hablar y destruir a la gente, ¿no? Qué fácil es. Y al final, ya, yo lo único que buscaba es mi felicidad, volver a mi país, hacer las cosas que quiero. Y lo mismo pasó ahora. Cuando dejé mi otro proyecto, vine acá, yo buscaba mi felicidad. Y tú me preguntas ahora, yo soy feliz y amo lo que hago. Y sabes lo que me da felicidad, sobre todo, la libertad. La libertad. Y eso es lo que me gusta. Buscar proyectos que duren poco, que podamos divertirnos. Te gusta moverte. O sea, moverte, no que no te guste estar en un proyecto por mucho tiempo, sino que... No, le agarré el gusto a eso. Que me permitan viajar, que me permitan grabar mi contenido, que me permitan hacer las cosas que hago. Y sobre todo eso, seguir soñando que pueda ser mucho más, porque a veces nos atamos a la seguridad de un trabajo y bloqueamos la oportunidad de nuevos horizontes. Ahí está, ahí está. Mi amor, mi amor, ven a chupar conmigo. Mi amor, ven, ven a chupar conmigo. Una mentira. Esta noche, amigo, te van a hacer el 220. Mi amor. Tú sabes cómo es el 220, ¿no tú sabes saber cómo es el 220? El 220. Ajá. Yo conozco el 120. ¿Ah? No, el 220 tú sabes dónde tiene otro cable, ¿no? De la nave. A tierra. Tistes diferentes, frescos. Eso es solamente porque soy empático, quiero que te sientas normal. Señoras y señores, por el mejor, no como tú. Salud. Él sí sabe animar, no como tú. ¿Él tiene micrófono o hablo así porque le dio? ¿Tiene micrófono? Se puso él solito. Ah, se puso. Y ya llegamos un día de edición y ya se escuchaba clarito. Ajá, ya factura como soninista y locutor. Si con vos te tiene lunita, el hueso que... Claro, él tiene el señor la voz y este es el señor atroz. Y el mal, y el mal. Oye, literal, brother, ¿qué estás tomando? Dale suave, oye. Ni Emma vino y me destruye el hueco. Casi lanzo todo, pero esto sí vi que no era de bota. Atención porque me gusta esto de definir con una palabra. Eduardo Andrade. Sin pelos en la lengua. Defíneme con una palabra. A la televisión. ¿La televisión? Ecuatorial. Sí, o en general, la televisión. El mundo de la televisión. ¿El mundo de la televisión? El mundo de la televisión. Jodido. ¿Jodido? Jodido. Atención. Y te la voy a dejar ahí, no voy a hablar más. No, pero es que tenemos... Es que si no me vuelven a invitar. Y con eso, señores, muchísimas gracias. Sigan, hasta una próxima oportunidad. Presentemos, hagamos el sueño, cumplamos el sueño de todo el fandom. Oye, tú sabes que a veces yo voy a vender y me dicen, Eduardo, bu, 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 bu. Y yo le digo, ese es Jonathan. Yo digo, buenas noches. Así comienza. Él hace más cortado, luego más larga las palabras. ¿Me pasa? ¿Te juro? ¿Te juro? Un poquito, un poquito. El público quiere saber si es verdad de que... Y es belicón. De que haría en el desafío de la fama, en la casa de desafío de la fama, es verdad si Ariana Mejía le entró, le entró, le sonó a Emma Guerrero. Mi mamá me mandó esa mensaje hace poquito. Y la verdad, como eran 24 horas y nosotros solamente estábamos 5, 6 horas al día, no lo sé. Pero no creo que le haya sonado. Eduardo, Eduardo. Si la sonó, si la sonó, te dijeron, los directores de contenido te tuvieron que decir. Si la sonó de verdad, si la sonó de verdad, le hubieras... Darwin Pastizaca, que estaba en la cámara, no lo digo. No lo aventamos, no lo aventamos, no lo aventamos, no lo aventamos, no, 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 no mentira. Estamos jodiendo, estamos jodiendo. ¿Qué te digo, mochín? Culebra, no me estoy diciendo. ¿Es verdad o no? ¿Sí o no? Yo nunca vi eso, nunca vi. Pero se dijo. O sea, es que tú no sabes las cosas que se dijeron. Hijo. Tú no sabes las cosas que se dijeron. Tú no sabes las cosas que se dijeron. Eduardo Andrade. ¿Quieres que te diga las cosas? Si tú fueras, si mañana te dijeron, mira, tú eres el conductor, porque ojo, hay productores y hay programas a nivel mundial que sí, el conductor o a veces los jueces y todo, forman parte también de muchas decisiones pre-producción, ya cuando están varias temporadas, porque ya formas parte de un otro modo, como de la Biblia, ¿no? Del manejo y todo. Eduardo Andrade, bien, por favor, vamos a elegir en este momento los nuevos participantes. Del desafío. Del desafío a la fama. ¿Cuáles de los que estuvieron en la primera temporada, la verdad, tú dirías, no, bandera negra para la segunda temporada? No, con él no. No, pues que jugar a nuevo. Está aquí el cerraria yo. A mí me hubiera encantado, y eso no es mentira, no porque estuvieron aquí antes, me hubiera encantado ver al dúo, por ejemplo. Es que tú necesitas unos manes así, unos manes que lancen todo y que no le importe nada. Imagínate verlos levantarse, esos manes, porque una cosa es cuando tú lo ves echando esos filtros que purifican, pero cuando tú te levantas, ¿sí? Sí, claro, el dúo, el dúo del trío. Me dijo que es la prima de Navila, así. Entonces imagínate, pone esos manes, pone... Yo sí metía a la misma Didi, ahí se daban. Didi me encanta, porque es como, todo es como, ah, si te gusta, vamos a desayunar, entonces todo el tiempo, y todo el tiempo bailaba. Ah, o sea, bandera blanca, o sea, bandera blanca. Me encanta. Es renovar contratos. Sí, 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 porque siento que tuvo que haber dado más, o sea, tuvo que haber dado más. Y de ahí, ¿a quién encerraría yo? Dele. No sé, es que soy perdido, pero bueno, ya te digo, estos tres me gustan, yo creo que faltó esa chispa, yo creo que faltó esa chispa. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces la gente se controla mucho cuando entra a las cámaras, ¿no? Y siente que quiere quedar bien, y quiere decir, y hacer lo que la gente quiere hacer. Pero también hay que meter gente chistosa. O sea, yo siento que tal vez faltó eso. Gracia, chiste, hubo mucha pelea, muy fuerte. Donday, cachafa, agrios. Ah, no. No, no son agrios, para nada. Pero, por ejemplo, Ema es muy graciosa también. Ah, sí, claro. No, sí, sí, sí. Ema es súper graciosa. Yo siento que Ema todavía no se le ha explotado actualmente dentro de una comedia. Mira, yo viajé. Siento que más en sus videos, en redes, más que en televisión. Yo viajé con ella y te puedo decir que es demasiado divertida. Demasiado divertida. Pero, pero, pero sí. Pero sí que... Eduardo Andrade, ¿soltero actualmente o está enamorado? Me voy a responder. ¿Estás enamorado? ¿Enamorado? La típica. Estoy enamorado de mi profesión. De la vida. Soltero. 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 Soy un pobre y triste. Para no pagar el karma. ¿Qué te parece? No, está bien, está bien. Este, Eduardo Andrade, vamos a jugar dos preguntas, este, de verdad, o desafío. Tú arrancas, por favor. Con eso terminamos. Sí, porque yo le he preguntado, le he preguntado, le he preguntado. Esta vez siempre tengo que yo quemarme un poquito. ¿Verdad o desafío? No, o sea, cualquier, dos. ¿Verdad o shot? Ok. Un trago especial del hueco, que es el que vamos a tomar en este momento con las preguntas. ¿Qué es? ¿Por qué? Una fórmula. Este trago especial, es una fórmula, una pócima especial del capítulo. Se llama, mi hueco entero. Ríete, pues. Ese es el que tomamos, ok. Ah, era otro nombre. Era otro nombre. No, no, mi hueco entero, mi hueco entero, mi hueco entero. Ok. Atención. La pregunta va, es mía, yo voy a arrancar, ok. Reunión de producción, reunión de producción, ok. Están los productores, directores, todo, desafío de la fama 2. Ok. Fijo, Eduardo Andrade. Lo llama, lunes 11 de la mañana, en las oficinas, en la Caraguaya, entrando ya. Edu, ¿cómo estás? Bienvenido, brother, confirmado, mi hermano puta súper vieja. Te quiero hacer pelear. Tenemos, tenemos una duda y, pues, queremos que tú te sientas cómodo. ¿Quién te dijo eso? Queremos que tú te sientas cómodo. Como producción, es lo que velamos. Y hay dos nombres en los que nosotros estamos aquí discutiendo y discutiendo y hace dos semanas. ¿Quién quieres tú que sea la compañera de Eduardo Andrade en la segunda temporada? Fernanda Gallardo o Virginia Limoncho. Un nombre. Fernanda, porque con Virginia voy a hacer otro proyecto. Señoras y señores, ok, ok. No, no, está bien, está bien. Déjenme que es sin voz. Señoras y señores, confirmado, confirmamos en mi huequito el nuevo proyecto, este programa de 5 a 7 de la noche. De 5 a 7 de la noche, vamos por un pa... ¿Cómo es este el... No, el palomec, nada. Ya nada, ahora de 5 a 7, Virginia junto a Eduardo Andrade, señoras y señores, se van a adueñar de las tardes, de lunes a viernes. Las tardes son de Virgiledu, las tardes son de Virgiledu, ya no son dos de Carolina. Ya confirmado, y es por eso que no se fue a RFS. A mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Está bueno? ¿Qué cosa? No, está bien, no, está bien. Ya, ok. Después nos hacen farándulas. Perfecto. ¿Yo qué farándulas? Estamos conversando. Acárrate. Acárrate. Me ama, yo también les amo. Pregunta. Ok. Si tuvieras que quedarte una noche compartiendo un colchón chiquito, sin poder bajarte... Me voy. Renuncio. Preferirías quedarte con... Dite. Santiago. Lacito. O Fercho. Digo, para que intercambien... Intercambien con... Opinión. 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 Una multa, es una multa, ¿no? Me va a tocar repartir más. No, no. No, pero menciona, porque ahora ya me acordé. ¿Qué cosa? Cuando la mencionas, hacemos más reproducciones. Sí, pero me toca ya repartir, pues. Ok. Entonces, ¿con quién? No, no, no. Porque si no, más puede venir, pues. Atención. Ya, este... No, no, este, me quedaría con... Maluma, Maluma ecuatoriano, Santiago Castro. Pero, ¿tú ha visto esos videos, no? No. ¡Aaaaaaah! No, que... Oye, tú sí los has visto. A ver. A ver. A ver, me llevo con Lacito, me llevo con Dieter, me llevo con Santiago, pero que con el que más feeling, por ahí hemos conversado. Nos sentaríamos a escribir los nuevos titulares de los posteos y me divirtiría mucho. O sea, que te vas a la paila. Claro, nos iríamos a la paila, nos serviríamos. Perfecto. Última pregunta para Dora Andrade. Ok, última. No como tú, Eduardo Andrade. Hubo. Hubo. O no hubo. Amarre en Desafío a la Fama. No. Atención. A la fuente. ¡A la fuente! No, la verdad no. Yo, mira, yo justamente en los días que la gente decía, es que tuvo que haber ganado este, tuvo que haber ganado este, tuvo que haber ganado este. Es que te siguen y si tú me preguntas a mí y yo lo voy a repetir, Donday tiene algo que le conecte con la gente y por eso cuando Donday sube un video o tú lo entrevistas a Donday o lo invitas a una entrevista, así sea de la persona de Chichipatos, ese video va a ser 100 veces más reproducido que cualquier otro video. Entonces, bueno, cada uno tiene su magia y él aprovecha de la magia y ya está. Creo que Connie fue la gran sorpresa. Estoy feliz. Atención, Connie Garcés. Connie Garcés fue la gran sorpresa. Nadie esperaba que Connie llegara a tener el 19% de la votación contra una madre que pudo llegar al 15% más o menos. Entonces, bueno, el público vota por quien quiere, hace lo que le gusta y al final era un concurso o una competencia de popularidad y ganó el más popular. Y así es. Ok, señoras y señores, este, ahí está. Sí va a dar la casa. Ahí está, perdón. Sí va a dar la casa. Sí va a dar la casa. Sí, prometió dar una casa. Es verdad, prometió dar una casa a Didi. Así que bueno, vas a ver si la Kiruva la construyó, Donday, prepárate. Siguiente video, El Hueco, con Donday entregando la casa. Señoras y señores, salen un TV for life. Hacen locos por ayudar, eso más o menos. Claro, exactamente. Vamos a hacer un segmento especial de El Hueco con locos por ayudar. Yo me retiro, va a ser la despedida de Eduardo Andrade, el mejor animador y conductor del Ecuador. No como tú. ¿Por quién tomó esto? ¿Por quién quiere? Tú dime, tú dime. Uno o dos o tres nombres, yo me lo chupo. No, este es por el show de las dos de la mañana que tampoco chupaste porque no me invitaste. Entonces, vamos señores. Oye, pero yo si te puse en la lista, solo que ella dijo no, que va a ser mucho whisky. ¿Tú no te puse? ¿Puedes creerlo? Estuvo, no, estuviste en la lista, pero yo dije, imagínate. Buenas noches, Ecuador entero con ustedes, reciba a los novios. Chupa, 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 chupa. El primer trago es el que se hace loco. Ajá, es el que se hace loco. Vamos, chupa. Espera, no, no, no. Fernanda, Fernanda, like. No, es este. Este. No, es que tiene como un color medio raro. Bueno, señores. Carlitos Descabones, demuestra la Virginia. Y con esto, salud. Y para adentro nos despedimos. Este fue el huequito. Más. Chiquito. 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 Chau. Y ahora sí, chupate, gente. Chupate, gente. Chau, país. Chau, país, mi gente linda, levo te llevo ahí por live.